Sale Bordarás, estaba ya preocupada porque veía a Nacho Fernández, su segundo en el banquillo y no a él, pero parece que el técnico alicantino, después de la charla, ha tenido que descansar. Pero da la sensación de que mueve algo, eh. Ojo Molina, que se la juega con el disparo lejano, madre mía. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Jorge Molina! El zurriagazo desde fuera del área, inapelable, imposible para Fernando Pacheco. ¡Qué manera de empezar la segunda parte! ¡Qué golazo de Jorge Molina! Séptimo de la temporada para el delantero de Alcoy. Espectacular el zapatazo que se sacó Jorge Molina para poner el 2-0 en el marcador y para aumentar la ventaja de los suyos. Primer minuto de la segunda mitad, golazo de Jorge Molina. Getafe 2, Deportivo Alavés 0. Estaba ya ahí diciendo que el Alavés salía bien porque había visto un dato que marcaba y que no había encajado, pero ahí se gira bien, se traga algo Martínez, ese intento de giro que parecía que le llevaba a la banda. Menudo es que el latigazo que saca es tremendo, el balón vuela rapidísimo, imparable para Pacheco. Le dan ese metro porque no parece que tenga que disparar desde ahí, porque no parece que en la primera acción del partido vaya a meter ese disparo. Pero menudo el gol que hace Jorge Molina que tiene como un valor triple, eh.